Cruz Pampa Luego de disfrutar de los carnavales en la Unión 2 de Mayo, ahora nos dirigimos a Cruz Pampa, un poblado que pertenece al distrito de Pachas. Y se encuentra ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad cuenta con gente hospitalaria y muy alegre. A nuestra llegada se realizaba el cortamonte tradicional, organizado por el equipo deportivo Sport Alianza de Cruz Pampa. Bueno amigos de Huánuco y sus tradiciones, en estos momentos me encuentro en el centro poblado de Cruz Pampa, celebrando los carnavales. Y por supuesto, como ustedes pueden ver, ahorita está ese impresionante árbol, donde toda la población está disfrutando de este espectacular carnaval. Así es que, acompáñanos a conocer un poco más de Cruz Pampa. Este acontecimiento fue animado por una orquesta de la zona. ¡Gracias! 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 Para conocer un poco más sobre este centro poblado, conversamos con una de las personas notables de este lugar, el exalcalde y el presidente del club Sport Alianza de Cruz Pampa. Bien, muchísimas gracias a ustedes por sacar de repente estas imágenes, así a toda la región Huánuco, aquí desde el centro poblado de Cruz Pampa, del distrito de Pachas, provincia de 2 de Mayo. Un saludo especial a nombre de toda esta comuna. Estamos exactamente nosotros a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Nuestro centro poblado de Cruz Pampa, un centro poblado con mucha trascendencia, sobre todo con su gente linda, la unidad, con mucha historia, de repente muchos sitios formados en esta plaza, muchos, acá lo fundamental es que se realizan los almuerzos aquí en la plaza, con todo el pueblo, el día de hoy, justamente, exactamente, hacemos, hacemos fainas comunales, trabajos comunales, porque para este centro poblado de Cruz Pampa, la voluntad, es más grande que su problema. No es bien cierto, en mi condición del presidente del grupo Esporo Alianza, ya vengo trabajando ya por, más de tres años, creo que ya este club, como ya lo verán, ya lo tiene, está funcionando desde el 1930, ya tenemos, como verán nuestro local, todo, ahí está la insignia, creo que vamos a lograr, vamos a tener, todos creo que, vamos a ir a diferentes lugares, participando en la etapa de Copa Perú, que es provincial, departamental, todo, que hemos llegado, a jugar, prácticamente, tenemos el orgullo de haber llegado a Huánico, de venir como subcampeón, a nivel de Huánico. Ni la pequeña llovizna, disminuyó las ganas de seguir participando, en esta actividad tradicional. Conversamos con el regidor de la provincia de 2 de mayo, él nos explica cómo se realiza, las celebraciones de los carnavales, en esta parte del distrito de Pachas. En primera instancia, muy buenas tardes, esta costumbre tradicional, de los carnavales, pues venimos identificándonos, con hacer algunos, usos y costumbres de simbolizar, la yunza, que también intercala, el fuego, con aguas, serpentinas, y el talco. En mi condición de autoridad, como provincial, no me hago ajeno, de poder representar, así como en los diferentes distritos, de nuestra provincia de 2 de mayo, siempre estoy siendo partícipe, porque yo, en realidad, pues soy una persona campesina, y gracias a esa persona, yo estoy donde nos vamos a constituir, la casa de uno de los comisarios, a almorzar, nuestra rica pachamanga, que es la identidad, la mixtura, de la provincia de 2 de mayo, como también de nuestros centros poblados, que integra nuestra provincia de 2 de mayo. Seguidamente, visitamos al mayordomo de almuerzo, y por supuesto, degustamos, el riquísimo, aguadito, y el asado de pollo. El mayordomo de almuerzo, manifestó su agradecimiento, por el respaldo de sus familiares. El alcalde de la provincia de 2 de mayo, también expresó su alegría por ser parte de esta fiesta, e invocó a difundir las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos. Es uno de los centros poblados, que cultiva la fiesta carnavalesca, la costumbre de Cruz Pampa, mira, hoy estamos con los mayordomos de almuerzo, y ahí vienen los mayordomos del árbol, de la orquesta, los guaguas, entonces, acá hay una organización bien linda, base de mayordomía y base de Trucaí, la guagua. Ni la lluvia nos para de la fiesta. No nos interesa la fiesta acá, nosotros, no somos nacidos y crecidos en la sierra, para nosotros es un pequeño, mejor es un regadillo, ¿no?, para el calor. Es parte de la fiesta. Parte de la fiesta, hermano. Es el escarnador. Exactamente, yo te agradezco a usted, al diario, ¿cómo se llama?, Tradición de Huánuco, por estar acá, en el lugar donde, donde la población está un poquito dispersada, ¿no?, ahí ustedes están, y difundan la costumbre de nuestras provincias de mayo, difundan la costumbre del Distrito de Pachas, especialmente de Cruz Pampa. El alcalde del Centro Poblado, agradeció al alcalde provincial, por su apoyo brindado, a favor de Cruz Pampa. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento especial, al profesor Simión Vázquez Peña, en su condición de alcalde provincial, el año pasado, como un día como hoy, se comprometió de ponernos la orquesta, ¿no?, y estamos degustando esta fiesta, el día de hoy. Pues, un alcalde provincial, que por primera vez, se identifica con el Centro Poblado de Cruz Pampa, ¿no?, de repente, otros alcalde han pasado, pero nunca se han identificado, pero esta vez, el profesor Simión Vázquez, se identifica con su pueblo, con su tierra natal, que de repente, es nuestro centro poblado de Cruz Pampa. Asimismo, toda la población de Cruz Pampa, se dirigió a la casa del mayordomo de Pachamanca. Mientras caminaban con dirección a este lugar, los vecinos entonaban canciones propias de esta provincia. La población que acompañó la caravana, bailó y degustó, de la riquísima Pachamanca de Chancho. Finalmente, el mayordomo manifestó su emoción, por participar de estas fiestas costumbristas. De esta forma, celebramos la fiesta costumbrista, en el Centro Poblado de Cruz Pampa, cuyo ingrediente principal, fue la algarapía de su gente. Solo nos queda, decir gracias, a todos los pobladores, de este mágico lugar. Gracias Pachas, gracias, provincia de Tos de Mayo. Huánuco y sus tradiciones, compartiendo y disfrutando, las costumbres y tradiciones, de nuestros pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!